Como ha dicho Carlos, la policía no tiene tenientes generales porque descabezaron todo. Se le ocurrió al primer ministro del interior que a veces se ufana de haber hecho muchas cosas, descabezó a la policía, y esos son los problemas que tenemos hoy en día de institucionalidad en la policía. Porque estas organizaciones funcionan de una manera diferente a la organización civil, y eso es lo que estamos viendo. Se descabezó a la policía, se sacó 1.300 oficiales, no sé qué recetas más vendrán, esperemos que sean un poco más coherentes, y a quienes lo hagan, que verdaderamente conozcan el problema para poder evitar más situaciones que vayan en contra de la propia seguridad. Y el otro tema, presidente, el poder discrecional del presidente de decir, son dos años, o podrán ser dos años, pero discrecionalmente yo puedo indicar quién puede quedarse un año más. O sea, discrecionalidad por los dos años hacia abajo, y discrecionalidad para poder designar a quién pueda quedarse un año más en la gestión. Entonces, presidente, yo creo que habría que sacar ese podrán, y que sea por tres años y para todos, de tal manera que hay continuidad en el comando, que eso es lo que se requiere, que haya continuidad. Si nosotros hacemos una mirada integral a las instituciones, en Chile, por ejemplo, son cuatro años, presidente, en Chile son cuatro años, igual en Argentina, Colombia, cuatro años. ¿Y por qué? Porque obviamente lo que se requiere es que la institucionalidad tenga todo un proceso, porque cambio tras cambio va generando un desorden y va generando indudablemente una serie de problemas a la organización. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor. Damos cordial bienvenida al congresista Pariona. ¿Puede? Bien, yo creo que el congresista nos da la razón. Le voy a decir por qué. En este, del decreto legislativo 1136, está clarísimo cuando se refiere a la jefatura del comando conjunto de las Fersas Armadas, se habla que ejerce su función por un periodo no mayor de dos años, esa atribución del jefe supremo de las Fersas Armadas, prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por un año. Esto ya existe. Aquí no estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo es equipararlos para que no haya esta diferencia que nos da visos de inconstitucionalidad. No estamos inventando una nueva fórmula. Estamos equiparando al nombramiento de los comandantes generales a lo que se da para la jefatura del comando conjunto de las Fersas Armadas. Yo creo que ahí no hay nada nuevo. Lo que se está haciendo es equipararlo para que tenga un tratamiento igualitario como debe ser. Gracias, presidente. Para, simplemente la presidencia agrega en la parte final, a partir de esos considerandos señalados por el congresista Tubino, lo que estamos propiciando con la solicitud del congresista Salazar, además, es que la redacción tenga los mismos contenidos que la redacción de la ley del comando conjunto. Y la ley respectiva señala que el general del ejército, almirante o general del aire, respectivamente, ejerce su función, o sea, no está incondicional. En ese sentido, quisiéramos que tenga los mismos contenidos para evitar complicaciones. Creo que está en la ley correspondiente. ¿Si hay alguna otra intervención? Lo que estoy quitando es lo condicional. ¿Está cómodo? Muy bien. Se somete a votación el proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 2842-2013-PE, mediante el cual se propone con un texto sustitutorio la ley que modifica el artículo 10 de la ley 28359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Los congresistas que estén a favor. Perdón, presidente, quisiera que den lectura al texto que está quedando. Con todo, vamos a solicitar la opinión, la lectura por parte del equipo técnico. Sí, puede interrumpir la congresista. Una pregunta a la congresista Tuvino. Si estás ampliando la situación a los 40 años de edad, ¿no es cierto? De servicio. Y al mismo tiempo, está dando la estabilidad de 3 años, los momentos generales, ¿no se debe hacer un embudo, un cuello, botella arriba? O sea, está bien el tema de la estabilidad en el cargo, pero ¿por qué no se te ha generado un problema? No se genera ese embudo. Ese embudo lo puede percibir alguien que quiera buscar mayores posibilidades para su promoción, pero para la institución le hace bien. A la institución la continuidad, estos nombramientos por seis meses a un comandante general y cosas por el estilo le hace tremendo daño. Entonces, tiene que haber una estabilidad. Y eso es lo que han hecho países aleaños al Perú, inclusive. Y en Chile es mucho más drástico que lo que nosotros estamos poniendo, porque en Chile el comandante general se le nombra cuatro años y ni siquiera el presidente lo puede relevar. Ahora que va a haber cambio de gobierno en Chile, encuentra el nuevo presidente que se elija el próximo año a un comandante general no lo puede relevar. Eso es una ley extrema que se da en el caso chileno. En el caso no. En el caso nuestro, el presidente de la República puede relevar a los comandantes generales al día siguiente que lo nombró o al cabo máximo de un año más, que estamos poniendo tres años. Entonces, la verdad que eso reduce, de repente, aspiraciones personales de alguna persona que vengan atrás, más atrás, no lo que están ahora, pero a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas le hace bien. La congresista Salgado puede... Sí, yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que lo nombran cuando tiene 39 años. Se va a los 40. Por eso se va a los 40. No interesa que esté un año entonces, se va a los 40. Acá está. Ya, ok. Acá está. En caso de cumplir los 40 años de servicio como oficial durante el ejercicio de cualquier local o señalado en el paro del presidente, pasa la situación de retiro. Entonces, dejémosle en los dos años nomás, pues si lo que estamos aumentando ahorita es ya, el jefe de comando conjunto tiene sus dos años. Le estamos aumentando a los otros comandantes que no tenían para quedarse en dos años, dos años. No, un año adicional. Es dos años y un año adicional. Así tiene el jefe de comando conjunto hoy día y le estamos dando la posibilidad a los comandantes generales de un año adicional. Eso digamos que se aprueba ahora, ¿no es cierto? Y esto tiene efectividad apenas que promulgado a partir del próximo gobierno. ¿A partir de qué momento se hace vigente esa ley? ¿El momento que se publica al día siguiente de la publicación o al siguiente gobierno? No sé, no sé, no sé. Muy bien, el equipo técnico va a hacer lectura del dictamen. Señor presidente, señores congresistas, la parte pertinente es, ejerce su función por un periodo no mayor de dos años, esa atribución del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por un año. Ejerce su función por un periodo no mayor de dos años, esa atribución del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por un año. ¿Por qué no lo pones igual, excepcionalmente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Porque si no viene este sí a él. Presidente, presidente, me permite... No sería discrecionalmente, sino... A través de la mesa, por favor. Presidente. El congresista Isla tiene el uso de la palabra. Bien, a ver, voy a remitirme nuevamente a la voz autorizada, el congresista Tuín, que ha señalado que efectivamente a los 40 se van, uno. Segundo, que no estamos pensando en estas promociones, como él dijo, esto no va a tener efecto inmediato. Y lo otro es que lo que estamos haciendo es equiparar a los comandantes generales con la jefatura del comando con las Fuerzas Armadas. O sea, esto ya existe, o sea, ni siquiera, no es una fórmula inventada. A ver, congresista Alcorta. Gracias, presidente, para entenderlo. O sea, estoy preguntando. O sea, todos tienen dos años. Es potestad el presidente de la República de momento, extenderlo un año más, ya sea el comandante general o cualquier otro comandante. No tiene que ser a todos juntos, o puede ser a uno y a otros no. ¿Así es? Claro, mire. Claro. Además, como ha señalado el congresista Tuvindo también, el presidente siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, le puede denombrar y es potestativo. Y, a ver, vamos terminando la idea. Vamos terminando la idea. A ver, primero termino, por si no nos entendemos también. Pero también puede, por ejemplo, darle la proyección de tres años a uno de los tres miembros de las Fuerzas Armadas y no dárselo al jefe del comando conjunto, por ejemplo, ¿puede hacerse también eso? Claro. O sea, puede pasar por encima, o sea, saca al presidente del comando conjunto y, pero sí puede extendérselo a tres años al otro. A ver, a ver, a ver, creo que no nos estamos extendiendo. Permíteme, termino de leerlo. El decreto legislativo 1136 habla de la jefatura del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí se dice que ejerce su función por un periodo no mayor de dos años. Punto seguido, dice, esa atribución del jefe supremo de las Fuerzas Armadas prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por un año. Esto es lo que existe. Así está la ley. A eso quiero llegar. O sea, existiendo una norma de esta naturaleza, la diferencia con los comandantes generales es una diferencia que podría interpretarse hasta de manera discriminatoria. O sea, hay que equiparar. Y eso es lo que busca este proyecto de ley. A ver, a ver, interrupción. El congresista Tubino puede intervenir, por favor. El jefe del comando conjunto es el número uno en las Fuerzas Armadas. Mientras él ejerce la función, protocolarmente, él es el número uno. Entonces, si hay un relevo del jefe del comando conjunto, el relevo del jefe del comando conjunto se tiene que hacer entre los cinco oficiales más antiguos de las Fuerzas Armadas. Se produce ese relevo y ese oficial es el número uno de las Fuerzas Armadas. Puede haber un comandante general que de repente no tiene la antigüedad que tiene este oficial. Sí. Lo que estoy preguntando es, digamos que está en este momento el jefe del comando conjunto, el número uno. Entre el nuevo gobierno y el nuevo presidente puede decir que el número uno sale y se quedan los otros dos, tres años. O sea, un año más, pues. O sea, actualmente son dos años y se puede proyectar un año más, o cumplir los 40 años o chao. Pero dado el caso de que el nuevo presidente, el jefe del comando conjunto, el presidente no le gusta, lo saca, pero sí puede proyectarle un año más a los otros seis comandantes y sacar al número uno. Perdón. Siempre y cuando se cumpla lo que se ha establecido. Que ninguno haya llegado, llegue a los 40 años y que para prolongarle un año tendrían que haber estado ya dos años para poder prolongarle un año más. Pero si le quedan seis meses no lo puedo prolongar pues un año. O sea, tengo que dar cumplimiento estricto a lo que está escrito. O sea, yo puedo relevar, porque es la potestad del presidente de la República, relevar a cualquier comandante general mañana si quiere, o al jefe del comando conjunto, en el momento que quiera conveniente. Pero tiene un techo, así es, y tiene un techo máximo que se está poniendo ahí, que están poniendo de dos años y un año eventual. Es lo que se está poniendo. Y entonces esa facultad la ejerce desde el momento del nombramiento. Y es discrecional, porque así lo dice la Constitución Política del Perú. Bueno, en el caso del comandante general, y si me permiten para dar lectura a un tema que es importante con relación a lo que se acaba de mencionar. Que dice, el artículo 167 y el 69, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y ahí dice muy claro, tiene una facultad discrecional el presidente de la República. En los nombramientos, en el pase a retiro, en fin. Entonces, es una facultad que tiene... Acá está. Gracias. Concluye a... Concluye este presidente. Muy bien, vamos a dar lectura nuevamente al texto. El tercer párrafo del artículo 10, la propuesta. Los oficiales generales y o almirantes que sean nombrados como jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas o comandante general de la institución armada correspondiente, ejerce su función por un periodo no mayor de dos años. Esa atribución del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, prorrogar de manera excepcional dicho nombramiento por un año. En caso de cumplir 40 años de servicio como oficial durante el ejercicio de cualquiera de los cargos señalados en el párrafo precedente, pasa la situación de retiro. Gente, yo aquí sí, el excepcionalmente lo toma el articulado inicial, porque podría darse que lo necesite. No necesariamente se tiene que prorrogar. Entonces, yo creo que excepcionalmente no se refiere a las personas, sino a la situación del caso, de la coyuntura política. Yo creo que esa palabra sí no debería salir, debe quedar. Porque no siempre va a tener que prorrogar, porque si no, como que lo van a obligar. No, usted tiene que prorrogarle. No, excepcionalmente le estamos dando una salida, sea el mandatario que sea. Le estamos dando la salida. Muy bien, creo que ha quedado claro, o solicitan una nueva lectura. Ha quedado claro. Los congresistas que estén a favor, sirvan, se levanten la mano. El congresista Isla, el congresista Pariona, la congresista Salgado, el congresista Salazar, el congresista Tubino, el congresista Cerillo, el congresista Apasa, el congresista Benítez, Solórzano, no está Benítez, Merino de Lama. ¿Se abstiene la congresista Alcorta? ¿Y la congresista Salgado? No, por favor. Mayoría. No me ayuda, congresista. No, está bien, está bien, para que así haya debate en el pleno. Si no, salen unos minutos nomás. No podemos hacer todo el debate. Precisamente por eso hemos traído, para continuar con el debate. Presidente, la palabra, sí. Usted me ha recordado. Y yo lo felicito a usted porque usted defendió en el pleno de que sus proyectos pasen por esta comisión, como debe ser. Y no permita a usted que le pasen por alto los proyectos de esta comisión que son tan importantes. Así es, así que lo instamos a seguir en esa conducta por el año que le queda. Gracias. En cualquier caso, para información de la comisión, se trataba justamente de que quede absolutamente claro el proyecto de ley. Entendíamos que habiendo un largo debate y habiendo dudas, lo que hemos preferido es que este proyecto sea discutido en la comisión correspondiente para aclarar esas dudas. Muchas gracias. Solicito, se sustente el predictamen recaído en el proyecto de ley 2635. Al equipo técnico, por favor. Gracias. 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 Señor presidente, señores congresistas. El proyecto de ley 2635, que propone modificar los numerales 6, 7 y 8 del inciso A del artículo 45 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de solucionar un error material contenido en el decreto legislativo 1143. Esta propuesta se funde en la necesidad de solucionar la problemática planteada para los grados de capitanes, tenientes y subtenientes con sus grados equivalentes y habiendo ingresado como cadetes a la institución armada con la edad máxima permitida en la ley y que no ascender a la primera tendría que pasar a la situación de retiro por límite de edad en el grado. Es importante observar la significativa diferencia que actualmente existe entre la edad límite de los grados de capitán, 38 años, y el grado inmediato superior, mayor, 55 años, evidenciando que existiría un error material al darse una diferencia de 17 años. Es importante recordar que la Constitución Política, en su artículo 174, determina que los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes de la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. Por ello, se considera la equivalencia de los oficiales egresados de las escuelas de formación de las instituciones armadas, de las Fuerzas Armadas con los oficiales de Armada de la Policía Nacional, contenidos en el artículo 84 del decreto legislativo 1149. Es necesario precisar que la iniciativa legislativa únicamente considera los grados de capitán, teniente y alférez y sus equivalencias, pero considerando lo señalado en el párrafo anterior, se incluye la modificación para el grado de mayor, rebajando de 55 a 54 años. La propuesta es la siguiente, mayor o capitán de corbeta, 54 años, capitán o teniente primero, 49 años, teniente o teniente segundo, 44 años, subteniente alférez de Fragata o alférez 40 años. En el presente caso, este error material también ocasiona que la norma sea inconstitucional en este extremo, ya que ello constituye un acto discriminatorio de aquellos cadetes que ingresaron con edad máxima, 21 años, frente a los que ingresaron con menos edad, a pesar de que la no discriminación está consagrada en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Los mencionados numerales violan el principio de igualdad consagrado en el artículo 2 de la Ley 28.359, que dispone expresamente que los oficiales de las Fuerzas Armadas tienen iguales derechos y obligaciones. Ninguna disposición de la presente ley podrá, en su aplicación, generar acto de discriminación alguna, en especial por razón de sexo, en el acceso a la carrera militar, asignación de empleo, ascenso y pase al retiro. Por lo expuesto, es necesario subsanar este error material con la finalidad de solucionar la problemática discriminatoria de aquellos que ingresaron a la escuela con edad máxima permitida frente a aquellos que ingresaron con menor edad. A ver, este... Sí, a ver, habiendo... Un ratito, un ratito, congresista. Habiéndose propuesto el proyecto de ley 28.359, el autor del congresista Hugo Carrillo de la Bancada de Granada Perú. Doy la palabra para el debate. El congresista Tuvino. Perdón, un ratito, un ratito. El autor del proyecto quisiera hablar primero. Ok. El señor Tuvino. Sí, señora presidenta. Con relación a este tema, acá no hay ningún error en la forma como...